¿Tiene Dios un propósito para el sufrimiento? Hay otro punto que Kushner pasa por alto en este respecto. Si Dios es omnisciente, todo lo sabe, y es todo perfecto, entonces automáticamente si hay una buena explicación para el sufrimiento, aun si nosotros no sabemos cual es. El razonamiento puede resumirse como sigue, 1. Un Dios omnisciente lo sabe todo. 2. Un Dios todo bueno solamente tiene buenos propósitos. 3. Hay sufrimientos para los cuales no sabemos de ningún buen propósito. 4. Por consiguiente, Dios tiene un buen propósito para todo, aun si el sufrimiento que conocemos no tiene ningún propósito bueno. No solamente Dios conoce un buen propósito para todo el sufrimiento, pero si él es todopoderoso él va a lograr ese buen propósito. Porque un ser todopoderoso puede lograr todo lo que él desea. Por lo tanto, el mismo Dios que Kushner rechaza, uno que es infinito, es la única garantía que tenemos para la solución final del mal. William James dijo una vez que el mundo es mejor por tener al diablo en él, siempre y cuando nosotros tengamos nuestro pie sobre su cuello. Pero la única garantía real de que hay un dominio completo sobre el mal es la existencia de un Dios que es infinitamente bueno y poderoso. Porque si Dios no es infinitamente poderoso, entonces él no podría derrotar el mal. Y si él no es infinitamente bueno, entonces él podría no querer derrotarlo. Por consiguiente, solamente un Dios infinito garantiza que el mal será derrotado y que todas las injusticias serán recompensadas. Este argumento se puede resumir de la siguiente manera, 1. Un Dios todopoderoso puede vencer todas las injusticias. 2. Un Dios todo bueno puede vencer todas las injusticias. 3. Pero las injusticias no siempre se pueden vencer en esta vida. 4. Por lo tanto, todas las injusticias serán vencidas en otra vida después de esta vida. ¿Cómo sabemos que eso va a suceder así? Porque un Dios infinito puede y desea hacerlo, y eso aún no se ha hecho. Por consiguiente, eso será hecho en el futuro. Sus recursos infinitos nos aseguran que eso se hará. 7. Haciendo la pregunta correcta. Existe otro problema con la insistencia de Kusner de que Dios está limitado tanto en perfección como en poder. Él hace la pregunta equivocada, ¿por qué le suceden cosas malas a la gente buena? Al formular la pregunta de esa manera se asume que todas las personas son esencialmente buenas y por lo tanto no merecen el sufrimiento que les acontece. Pero las mismas escrituras que el rabino cita nos dan un punto de vista muy diferente de la humanidad. El rey David dijo, He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre, Salmo 51 2.5. En la ley de Moisés está escrito, Y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal, Génesis 6 2.5. El profeta Jeremías agregó, Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Jeremías 17 2.9. Salomón en su sabiduría observó que ciertamente no hay hombre justo en la tierra, que haga el bien y nunca peque, Eclesiastes 7 20. Y el salmista concluye, todos se desviaron, aún las han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, Salmo 14 2.3. Entonces, la pregunta de Kusner asume de manera errónea que todas las personas son buenas aun cuando su propia Biblia da evidencia al contrario. ¿Por qué le suceden cosas buenas a la gente mala? Entonces existe un sentido bíblico en el cual todas las personas son pecadoras y merecen lo peor que pueden merecer. En este sentido la pregunta no debe ser, ¿por qué le suceden cosas malas a la gente buena? Sino más bien debería ser, ¿por qué le suceden cosas buenas a la gente mala? La respuesta a esta pregunta es la misericordia de Dios. Si todas las personas son pecadoras entonces no hay ningún mérito en la persona que le pueda exigir a Dios a salvarla de ese sufrimiento indeseado. En vez de eso, nosotros debemos ser agradecidos por su gracia al no darnos lo que realmente merecemos, lo cual es mayores sufrimientos. En el libro del Rabino Kusner hay una marcada renuencia a aceptar la depravación de las personas y que las mismas merecen el castigo que se deriva de ese hecho. Eso es debido al fracaso de poder entender que la muerte, la enfermedad y el sufrimiento son el resultado del pecado de Adán, Génesis 3 2.16-19, y que él confiesa, yo no tengo una buena respuesta a la pregunta de por qué nuestros cuerpos han sido hechos vulnerables a los gérmenes y a los virus y a los tumores malignos en primer lugar, p. 64. Además, él admite, yo no sé por qué las personas son mortales y condenadas a morir. p. 69. Seguramente él ha leído varias veces en la Torah la advertencia de Dios a Adán porque el día que de él comieres, ciertamente morirás, Génesis 2 17. ¿Merecemos algo mejor? La evidencia del fracaso de Kusner para entender la depravación humana la encontramos en frases como yo merezco algo mejor, p. 5. Y las autodescripciones de Kusner son como una reminiscencia de la declaración de Jesús acerca del fariseo, yo he sido una buena persona. Yo he tratado de hacer lo que es correcto ante los ojos de Dios. Más que eso, yo he vivido una vida más comprometida religiosamente que la mayoría de las personas que conozco. El fariseo en la narración de Jesús lo expresó de la siguiente manera, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros. Hay uno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, Lucas 18 2.11 12. La raíz del problema que tiene Kusner con lo infinito de Dios es su fracaso de entender la depravación humana y, a raíz de ello, postrarse ante Dios con toda la humildad. La respuesta de Jesús a estas dos autodesignaciones es apropiada. Porque cualquiera que se enaltece, será humillado, y el que se humilla será enaltecido, Lucas 18 14. ¿Quién debe perdonar a quién? Ciertamente Kusner alcanza el pináculo de la arrogancia cuando concluye que en vista a nuestros sufrimientos debemos perdonar a Dios por no haber hecho un mundo mejor. P. 147. Seguramente sería mucho más adecuado guardar el estatus del hombre mortal confesando con el salmista judío, que es el hombre, para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre, para que lo visites. Salmo 8 2.4. La oración de David en el Salmo 19 sería aún más apropiada para el rabino, quien podrá entender sus propios errores. Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, vv. 12-13. 8. ¿Puede intervenir Dios? ¿Puede el creador intervenir en su creación? En el fondo de los problemas filosóficos del rabino Kusner se encuentra su negación de la intervención sobrenatural de Dios. A pesar del hecho de que él admite que Dios ocasionalmente hace cosas inusuales, p. 47, 51, 53, Kusner niega que el creador pueda intervenir en su propia creación. Él es escéptico a todas las historias de milagros en la Biblia porque de hecho las leyes de la naturaleza no cambian, p. 57. Kusner insiste en que existe un carácter inalterable en estas leyes. p. 57. Por eso Dios no puede llegar e interrumpir las leyes que operan la naturaleza para proteger a los justos de cualquier daño, p. 57. De hecho, Kusner cree que Dios no lo causa, el sufrimiento, y por eso no puede detenerlo, p. 58. Ciertamente el rabino Kusner ha exagerado su anti-supernaturalismo aquí. Si Dios creó el mundo, entonces, de seguro que él puede intervenir en él mismo. Las manos del creador no pueden ser atadas por su creación. Pero si Dios no puede intervenir en su propio universo, entonces la naturaleza es más poderosa que Dios. En efecto, Kusner ha deificado la naturaleza. ¿Por qué Dios no puede interponerse a sí mismo en los asuntos mundiales? Según Kusner es porque no habría un ritmo discernible o razón para que él hiciese eso, p. 116, 117. Esta es una extraña explicación de parte de Kusner puesto que él ha negado anteriormente de que haya una necesidad de una razón discernible para las cosas, p. 46, 48, 53. Pero aquí él es inconsistente al sugerir que debe de existir un propósito discernible para esta clase de cosas. Dejando este problema por un momento, Kusner tiene una mayor, solamente porque él no puede discernir el propósito de Dios para hacer milagros selectivos eso no quiere decir que no exista ese propósito. Dios tiene un propósito para lo que él escoge hacer ya sea que las personas lo sepan o no. Si Dios es infinito entonces cuán insondables son sus juicios, e inescrutables sus caminos, Romanos 11 33. De nuevo, las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, más las reveladas son para nosotros. Deuteronomio 29 2.29. ¿Por qué es que Dios no interviene más? De hecho existen buenas razones por las que Dios no hace milagros todo el tiempo en respuesta a cada oración. Primero que todo, algunas de nuestras oraciones son egoístas y autodestructivas, Santiago 4 2.4. O sea, las mismas no son para nuestro bien y Dios lo sabe, aún si nosotros no estamos conscientes de ello. Dios es nuestro Padre Celestial. Como tal él no nos daría más una piedra si le pedimos pan de lo que nos daría una piedra si se la pedimos cuando lo que necesitamos es pan, Mateo 7 2.9. Además, los milagros son por naturaleza eventos raros e inusuales que dependen del trasfondo de la regularidad de la naturaleza para su misma existencia. Y es autoevidente que lo raro no sucede con frecuencia. Si eso fuera así, ya no sería raro. La pregunta de por qué Dios elige hacer milagros unas veces y otras no está envuelta en un misterio. Pero nuestra incapacidad finita de poder conocer los propósitos infinitos de Dios de ninguna manera significa que eso sea un argumento en contra de la posibilidad que los milagros si suceden. De otra manera, la incapacidad de un niño o niña de entender por qué sus padres no le dan todo lo que quiere sería un argumento en contra del amor paterno y materno. De hecho, si Dios es todopoderoso, todo bueno, y todo sabio, entonces sabemos que existe una buena razón para que él escoja hacer milagros en algunas ocasiones y en otras no. Esto debido a que, 1. Existen ciertos eventos milagrosos para los cuales no tenemos ninguna explicación del por qué Dios escoge hacerlos en contra de otros que él escoge no hacer. 2. Pero un Dios todo sabio tiene suficientes razones para hacer todo lo que hace. 3. Y un Dios todo bueno tiene buenas razones para hacer lo que hace. 4. Además, un Dios todopoderoso puede hacer posible todo lo que él escoja hacer. 5. Por consiguiente, Dios tiene una razón buena y suficiente del por qué él escoge hacer algunos milagros, a pesar de que nosotros no lo sepamos. De nuevo, la única manera de evitar esta conclusión de lo que un Dios infinito puede hacer es agregando una premisa como esta, uno apuntó lo que la persona mortal no puede explicar, no hay ninguna explicación para ello. Sin embargo, esto no solamente es presuntuoso, sino que contradice una verdad que es autoevidente, o 2 y 3, de que un Dios todo sabio y todo bueno debe de tener un buen propósito para hacer todas las cosas que él escoge hacer. Entonces, contrario a lo que dice Kushner, es posible creer que Dios es un Dios todo bueno y todopoderoso aun si él no escoge intervenir y salvar al hijo de Kushner. Después de todo, este mismo Dios escogió no intervenir y salvar a su propio hijo del sufrimiento. El que no es catimón ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, Romanos 8 32. Y como resulta ser, hubo un buen propósito para ello, nuestra salvación. 9. ¿Puede Dios ser Dios y estar limitado? El rabino Kushner cree que Dios está limitado tanto en poder como en perfección. Pero en ningún lado indica su conocimiento acerca de las implicaciones lógicas de mantener ese punto de vista. Un imperfecto implica un perfecto. La primera implicación del concepto de un Dios imperfecto es que eso implica que hay un Dios perfecto, una norma de perfección última que está más allá de este Dios imperfecto con el cual eso se mide, o compara. Porque uno no puede medir lo imperfecto, lo no perfecto, a menos que conozca lo que es perfecto. Sin lo perfecto no se podría medir de ninguna manera algo como imperfecto. Pero si existiera una norma última de perfección más allá de un ser finitamente perfecto, la cual si quedaría corta, entonces este ser perfecto en última instancia es Dios. Y el ser finitamente perfecto no es Dios sino más bien sería una criatura. Entonces, el concepto de Kushner sobre un Dios finito resulta ser solamente una criatura imperfecta lo cual implica que hay un Dios perfecto más allá de ella. En el mejor de los casos el argumento de un mundo imperfecto solamente demuestra que hay un diablo y no que no haya un Dios perfecto. Todo lo finito necesita una causa. Otro problema con un Dios finito, limitado, es que todo ser finito en realidad es una criatura. Y cada criatura necesita un creador. Uno de los principios fundamentales de todo pensamiento es que cada finito necesita una causa. A esto de la llama el principio de la causalidad. Todo lo que es limitado, temporal o que tiene un comienzo, debe de tener una causa. Siendo este el caso, debería de haber una causa para cualquier Dios finito. Pero si hubiera una causa para este Dios finito, entonces esta causa sería Dios y no el ser finito que la causó. Este punto puede quedar más claro por el hecho de que un Dios finito estaría limitado en su duración. Esto es, sería temporal. Pero si él tuvo un comienzo temporal, entonces necesitaría de un iniciador, o causa. Pero lo que necesita una causa más allá de sí mismo no puede ser lo último que por definición Dios es. Por lo tanto, ningún ser finito puede ser Dios. Un Dios finito no puede garantizar la victoria sobre el mal. En cualquier tarde dominical un equipo de fútbol puede vencer a cualquier otro equipo. Sin importar lo poderoso que ese último es. Esto es así porque todos los equipos son finitos y por lo tanto no son inmencibles. De la misma forma, un Dios finito no puede garantizar la victoria sobre el mal. Él no puede garantizar que el bien nunca será recompensado ni el mal castigado. Esto no ayuda sino a ser un factor negativo en la motivación que uno tiene para hacer el bien. ¿Por qué sacrificar toda la vida de uno para el bien cuando eventualmente el mal va a ganar? Existen muchos otros problemas con el Dios finito sobre el cual el Rabino Kushner no muestra conocimiento alguno. 3. ¿Cómo puede uno hacer un compromiso total, el cual tiene la esencia religiosa, cuando aquello por lo cual se hace ese compromiso total ni siquiera es lo último? ¿No es esa la esencia de la idolatría que es adorar a un ser finito? ¿Es contrario a la esencia del judaísmo, y el cristianismo, el adorar un ser que es limitado o imperfecto? ¿No es la adoración el darle valor, o atribuirle el valor último a un objeto? Pero si Dios es tan indigno en sus acciones que tenemos que perdonarle por sus imperfecciones, entonces ese Dios seguramente carece de algo cercano al valor último. En resumen, el Dios del Rabino Kushner no es el Dios infinito, todopoderoso de Abraham, Isaac y Jacob, ve a Job 42 2.2. En vez de ello, él es el Dios endeble y finito del hombre moderno. Un Dios finito no es el Dios que hizo al hombre a su propia imagen, Génesis 1 a 27, él es un Dios al que el hombre ha hecho a su propia imagen, Romanos 1 2.22 23. 10. El valor del sufrimiento. Job clamó, mas él conoce mi camino, me probará, y saldré como oro, Job 23 10. En cierto momento Kushner evidencia su conocimiento del valor redentor del sufrimiento. Él admitió que como resultado del sufrimiento que él pasó con su hijo es que otras personas aceptaron su consolación porque ahora yo era su hermano en el sufrimiento, y ellas me permitieron poder ayudarles, página 112. 12. Kushner reconoce otro propósito para el sufrimiento no deseado cuando confiesa, yo soy una persona más sensible, un pastor más efectivo, un consejero más comprensivo debido a la vida y muerte de Aarón, de lo que hubiera podido ser sin ello. Página 133. A este respecto quizás él de manera inconsciente provee una percepción en por qué el dolor y el sufrimiento están fuera de nuestro control, ya que él agregó, yo renunciaría a todas esas ganancias en un segundo si solamente pudiera tener de vuelta a mi hijo. Si pudiera escoger, yo me privaría de todo el crecimiento y profundidad espiritual que ha estado en mi camino. Pero no puedo elegir, páginas 133, 134. Quizás en la sabiduría infinita de Dios esto es precisamente el por qué el sufrimiento está más allá de nuestro control. Quizás Dios está más interesado en nuestro carácter espiritual que en nuestra satisfacción personal. Quizás él sabe que seremos ayudados más al ayudar a otras personas que buscar ser ayudados por ellas. Quizás nuestro creador sabe que nuestra verdadera felicidad es un producto derivado de la santidad, no un reemplazo de ella por la así llamada felicidad. ¿Acaso la verdadera felicidad resulta en hacer a otras personas felices y no como un resultado de buscar que ellas nos hagan felices? Respondiendo a sus propias preguntas. Kushner involuntariamente responde a sus propias preguntas en cuanto al propósito del sufrimiento cuando cita a un sobreviviente de Auschwitz que dijo, nunca pasó por mi mente cuestionar los hechos de Dios o la falta de hacerlos cuando era prisionero de Auschwitz. No era ni más ni menos religioso debido a lo que los nazis nos hicieron, y yo creo que mi fe en Dios no fue mirada en lo más mínimo. Nunca pensé asociar la calamidad que estábamos sufriendo con Dios, culparlo a él, o creer menos en él, o dejar de creer en él del todo porque él no vino en nuestra ayuda. Dios no nos debe eso ni nada más. Nosotros le debemos a él nuestras vidas. Si alguien cree que Dios es responsable por la muerte de seis millones porque no hizo algo para salvarlos, el pensamiento de esa persona está al revés. Nosotros le debemos a Dios nuestras vidas por los pocos o los muchos años que vivimos, y tenemos el deber de adorarle y hacer lo que él nos ordena hacer. Para hacer eso es por lo que estamos aquí en la tierra, estar al servicio de Dios, y hacer el mandato de Dios. Ciertamente nadie puede impugnar las credenciales de este sufriente al punto de señalar al sufrimiento y sugerir una respuesta apropiada del hombre a Dios en vista de eso. Una cosa sí parece estar clara. Es un razonamiento invertido el sugerir que el hombre necesita perdonar a Dios. Debido a la rebelión inicial y permanente del hombre en contra de Dios, es Dios quien necesita perdonar al hombre debido a su orgullo y no el hombre el que necesita perdonar a Dios. Ciertamente, Dios nos ha proveído el perdón a todas las criaturas orgullosas y rebeldes que confías en sus pecados y confían en el Salvador. Porque Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5 2.8 El problema del mal Por Norman Heisler Tomado de Baker en Quiclopedia of Christian Apologetics, Baker, 1999, la enciclopedia Baker de Apologética Cristiana. Si Dios es absurdamente bueno, entonces, ¿por qué existe el mal? El problema del mal es un serio desafío para la defensa del cristianismo. En realidad, existen muchos problemas relacionados con el mal, por ejemplo, los problemas acerca de su origen, naturaleza, propósito y habitabilidad. El problema del mal puede dividirse entre lo moral, lo metafísico y lo físico. Las cosmovisiones y el mal A pesar de que cada cosmovisión debe de tratar con el problema del mal, es un problema especialmente agudo para el ateísmo. De las tres cosmovisiones más importantes, el ateísmo afirma la realidad del mal pero niega la realidad de Dios. El panteísmo afirma la realidad de Dios pero niega la realidad del mal. El ateísmo afirma tanto la realidad de Dios como la del mal, ¿cómo puede un ser absolutamente bueno, Dios, ser compatible con el mal, que es lo opuesto al bien? Cuando se le compara con las otras cosmovisiones que afirman la realidad de Dios y del mal, el teísmo pareciera que tiene la posición más desventajosa. El diosismo, por ejemplo, puede afirmar que Dios desea destruir el mal pero es incapaz de hacerlo porque su poder está limitado. El deísmo, de la misma manera, puede distanciar a Dios del mal al resaltar que Dios no es inminente en el mundo, por lo menos no sobrenaturalmente. Nosotros estamos por nuestra cuenta. Y para el panteísmo el mal es una parte necesaria del continuo proceso de la interacción de Dios y el mundo, su cuerpo. El problema que tiene el teísmo es que no solamente cree que Dios es todopoderoso y puede destruir el mal, sino que él también es todopoderoso y debe destruirlo. Además el dios del teísmo lo conoce todo y creó este mundo totalmente consciente de lo que le sucedería. Lo que es más, Dios libremente creó el mundo, habiendo podido hacerlo de otra manera. Es en el contexto de este dios teísta que abordamos los problemas del mal. El origen del mal ¿De dónde provino el mal? Un dios absolutamente bueno no puede crear el mal. Como tampoco, pareciera, que una criatura perfecta pudiera crecer a la imperfección. ¿De dónde, entonces, se origina el mal? El problema se puede resumir así, 1. Dios es absolutamente perfecto. 2. Dios no puede crear algo imperfecto. 3. Pero las personas perfectas no pueden hacer el mal. 4. Por lo tanto, ni Dios ni sus criaturas perfectas pueden producir el mal. Sin embargo, en un universo teísta estas son las únicas dos fuentes para el mal moral. Por lo tanto, pareciera no haber solución para el origen del mal en un universo teísta. Los elementos básicos en la respuesta teísta a este problema se encuentran en los escritos de Agustín y Tomás de Aquino. Desde entonces, los teístas han seguido los contornos del pensamiento de estas dos personas. Ambos concuerdan en una respuesta que puede resumirse de esta forma, 1. Dios es absolutamente perfecto. 2. Dios solamente creó criaturas perfectas. 3. Una de las perfecciones que Dios les dio a algunas de estas criaturas fue el poder del libre albedrío. 4. Algunas de estas criaturas escogieron libremente hacer el mal. 5. Por lo tanto, una criatura perfecta puede causar el mal. Dios es bueno, y él creó criaturas buenas con un poder bueno llamado libre albedrío. Lamentablemente, estas criaturas usaron este poder bueno para traerle el mal al universo al rebelarse en contra de su creador. Así el mal surgió del bien, no directamente, sino indirectamente, por el abuso de un poder bueno llamado libertad. La libertad en sí misma no es mala. Es bueno que uno sea libre. Pero con la libertad viene la posibilidad del mal. Entonces Dios es responsable por hacer posible el mal, pero las criaturas libres son responsables de ejercerlo. Por supuesto, existen otras preguntas unidas a esta solución del libre albedrío sobre el origen del mal. Una de ellas es, ¿qué fue lo que causó que la primera criatura escogiera el mal? Las personas teístas distinguen entre la causa primaria de una acción libre, Dios, y la causa secundaria, un ser humano. Dios dio el poder de escoger. Sin embargo, Dios no es responsable por el ejercicio de esa libre elección para hacer el mal. Dios no ejecuta esa libre acción por nosotros. El libre albedrío humano no es meramente una causa instrumental a través de la cual Dios obra. Los seres humanos son la causa eficiente, aunque secundaria, de sus propias acciones libres. Dios produce el hecho del libre albedrío, pero cada ser humano ejecuta la acción libremente. Dios es entonces responsable por la posibilidad del mal, pero nosotros debemos llevar la responsabilidad de la realidad del mismo. Dios no desea que se haga el mal, como tampoco desea que no se haga. Su voluntad es permitir que el mal se haga, y eso es bueno. Pero si Dios no puede desear el mal, entonces, ¿cuál es su causa? Ninguna acción puede ser sin causa, puesto que eso viola el primer principio de la causalidad que exige que cada evento tenga una causa. Para poder responder a esa pregunta es necesario desempacar la naturaleza del libre albedrío. Existen tres puntos de vista básicos acerca de la naturaleza del libre albedrío. En el determinismo, una acción libre es causada por otra, en el indeterminismo, no tiene causa, y en el autodeterminismo, es causada por uno mismo. El determinismo eliminaría la responsabilidad humana, puesto que otra cosa causó la acción, y no nosotros mismos. El indeterminismo es irracional puesto que una regla fundamental de la razón es que cada acción tiene una causa. Entonces se deriva que cada elección libre debe de tener una causa propia. Por supuesto, una persona usa el poder del libre albedrío para elegir libremente. Sin embargo, la persona en sí misma no es una elección libre. La persona simplemente tiene libre albedrío. Es incorrecto decir yo soy libre albedrío, yo simplemente tengo libre albedrío. Entonces, yo soy la causa efectiva de mis propias acciones libres, pero el poder de la libre acción es el medio por el cual yo actúo libremente. La naturaleza del mal. Existe otra dimensión a esta dificultad. ¿Cuál es la naturaleza del mal? O sea, ¿cuál es la esencia o identidad del mal? Este también es un problema particularmente molesto para un teíste clásico. Solamente Dios es eterno, y todo lo que él creó era bueno. ¿Qué es, entonces, el mal? Las personas teístas rechazan el dualismo. El mal no es un principio coeterno fuera de Dios. No todos los opuestos como el bien y el mal son principios primarios. Esto asume de manera errónea que solamente porque alguna cosa puede ser esencialmente buena, Dios, algo puede ser esencialmente malo. Pero una vez que el dualismo es rechazado, uno tiene una gran dificultad para explicar la realidad del mal. Si el mal no es algo fuera de Dios, y no puede ser algo dentro de Dios, entonces, ¿qué es? Este problema se puede resumir como sigue, 1. Dios es el autor de todo. 2. El mal es algo. 3. Por lo tanto, Dios es el autor del mal. Rechazando la primera premisa llegamos al dualismo. De la misma manera, negando la segunda nos lleva al ilusionismo al cual niega la realidad del mal. Ninguna de estas dos premisas las acepta un teísta. Entonces, ¿cuál es la solución? El estar de acuerdo en que Dios no creó todas las cosas es negar su soberanía. El negar que el mal no sea nada es negar la realidad. Sin embargo, admitir que Dios es la causa de todas las cosas y que el mal es algo, es aceptar que Dios causa el mal, una conclusión rechazada por Aquino. Pero esta conclusión parece derivarse lógicamente de una de estas premisas. A menos que uno rechace la verdad de una de las premisas anteriores, se debe aceptar la verdad de la conclusión. La respuesta teísta es que el mal no es una cosa o substancia. En vez de ello, es una falta de privación de una cosa buena que Dios hizo. El mal es la depravación de algo bueno en particular. La esencia de esta posición es la siguiente, 1. Dios creó toda substancia. 2. El mal no es una substancia, sino una privación en una substancia. 3. Por lo tanto, Dios no creó el mal. El mal no es una substancia sino una corrupción de las substancias buenas que Dios hizo. El mal es como la herrumbre a un automóvil o la pudrición a un árbol. Es lo que le falta a las cosas buenas, pero no es esa cosa en sí misma. El mal es como una herida en un brazo o los agujeros de polilla en una pieza de ropa. Solamente existen algo más pero no en sí mismo. Es importante darnos cuenta de que una privación no es lo mismo que una mera ausencia. La ausencia de la vista en una roca es lo mismo que para una persona que es ciega. Pero la ausencia de la vista en una roca no es una privación. La ausencia es algo que debería de haber estado ahí. Ya que por naturaleza la roca no puede ver, la misma no está privada de la vista, como si lo está una persona ciega. Entonces, el mal es la privación de algo bueno que debería estar ahí. No es una mera negación. Decir que el mal no es una cosa, sino que es algo que le falta a las cosas, no es afirmar que no es real. El mal es una falta muy real en las cosas buenas, como una persona ciega lo sabe muy bien. El mal no es una substancia real, sino que es una privación real en las substancias buenas. No es una entidad real sino la corrupción real de una entidad real. El mal como privación tiene distintos tipos. Existen las privaciones físicas, como las mutilaciones, y existen las privaciones morales, como la perversidad sexual. La privación puede estar en una substancia, lo que algo es, o en una relación, como se relaciona con otras personas. No solamente existen cosas malas sino también relaciones malas entre las cosas. Una relación de amor es una relación buena, el odio es una mala. De la misma manera, cuando una criatura adora a su creador, la relación es buena, blasfemar al creador es una relación mala. Desde esta perspectiva se deriva que no hay tal cosa como algo que sea totalmente malo. Si este fuera totalmente privado de todo bien, sería nada. Un automóvil totalmente oxidado ya no es un automóvil. Y un vestido totalmente comido por la polilla ya no es un vestido. El mal, como una herida, solamente puede existir en algo más. Un brazo totalmente herido significa que la persona está lisiada. En vista de eso, algo no puede ser totalmente privado, por lo menos en un sentido metafísico. Una cosa totalmente corrompida no existiría del todo. Y algo totalmente incapacitado no podría hacer ninguna acción moral. Uno debe cuidarse de no llevar la depravación humana a tal grado que se destruya la habilidad de pecar. No puede existir un mal supremo, porque a pesar de que el mal reduce el bien, nunca podrá destruirlo totalmente. Nada puede ser un mal completo y auténtico. Porque si todo el bien fuera totalmente destruido, y esto requeriría que el mal fuera completo, el mismo mal se desvanecería puesto que su sujeto, el bien, ya no estaría ahí. El hecho de que el mal no puede ser total en el sentido metafísico de ninguna manera eso implica que no puede ser total en un sentido moral. Un ser puede ser totalmente, o, radicalmente, depravado moralmente en el sentido que el mal ha invadido cada parte de su ser. Pero la depravación moral total solamente puede ser extensiva, no intensiva. Puede extenderse a cada parte del ser de una persona, pero no puede destruir el ser de la personal. Si destruyera el ser de una persona, ya no quedaría ninguna persona para hacer el mal. El mal total en este sentido destruiría la habilidad de la persona para hacer el mal. Los teístas clásicos describieron cosas en términos de cuatro causas, 1, eficiente, 2, final, 3, formal, y, 4, material. Un ser humano tiene a Dios como una causa eficiente, la gloria y lo bueno de Dios como la causa final, un alma como la causa formal y un cuerpo como la causa material. Sin embargo, puesto que el mal no es una substancia, no tiene una causa formal, y su causa material es una substancia buena. Causa efectiva, libre albedrío. Causa final, ninguna. El mal es la ausencia de orden. Causa formal, ninguna. El mal es la privación de la forma causa material, una buena substancia. La causa efectiva del mal moral es el libre albedrío, no directamente sino indirectamente. O hay ningún propósito, causa final, del mal. Es la falta de orden propio hacia el buen final. El mal no tiene ninguna causa formal por sí solo. En lugar de ello, es la destrucción de una forma en otra. Su causa material es un bien pero no el suyo propio. Solamente existe en una cosa buena como la corrupción de la misma. La persistencia del mal. Existe otro aspecto del problema del mal. ¿Por qué Dios lo permite? Aún si él no lo produce, él sí lo permite. A pesar de ello él es todopoderoso y podría destruirlo. Entonces, ¿por qué no lo hace? La forma clásica para afirmar el problema de la persistencia del mal es la siguiente, 1. Si Dios es todo bueno, él destruiría el mal. 2. Si Dios es todopoderoso, él podría destruir el mal. 3. Pero el mal no es destruido. 4. Por consiguiente, no existe tal Dios. Veámoslo de esta manera, el argumento deja abierta la posibilidad de un Dios finito, pero los teístas rechazan ese concepto. Todo ser finito o limitado tiene una causa. Entonces, un Dios finito es solamente una criatura que necesita de un creador infinito. Y puesto que Dios es todopoderoso, entonces él tiene que ser infinitamente poderoso. De la misma manera, puesto que él es bueno, él debe de ser infinitamente bueno. Entonces, un Dios finito no es una opción para un teísta. Dios tiene tanto el deseo como la habilidad necesaria para hacer cualquier cosa posible. ¿Es posible destruir el mal? El teísta responde como sigue, 1. Dios no puede hacer lo que en realidad es imposible. 2. Realmente es imposible destruir el mal sin destruir el libre albedrío. 3. Pero el libre albedrío es necesario en un universo moral. 4. Por consiguiente, Dios no puede destruir el mal sin destruir este universo moralmente bueno. Es imposible para Dios hacer algo contradictorio. Él no puede hacer una afirmación que sea cierta y falsa al mismo tiempo. Él no puede hacer nada que involucre una imposibilidad, como por ejemplo, hacer un círculo cuadrado o una piedra tan pesada que no pueda levantarla. Aún un ser omnipotente no puede hacerlo todo. Solamente puede hacer lo que es posible. Pero no es posible obligar a las personas a que escojan libremente el bien. Una libertad forzada es una contradicción. Por consiguiente, Dios no puede destruir literalmente todo el mal sin aniquilar al mismo tiempo el libre albedrío. La única manera de destruir el mal es destruyendo lo bueno del libre albedrío. Pero cuando no existe el libre albedrío moral, entonces no existe ninguna posibilidad para el bien moral. A menos que el odio sea posible, el amor no es posible. Si ninguna criatura puede blasfemar, tampoco puede adorar. Por consiguiente, si Dios destruyera todo el mal, él también tendría que destruir todo el bien. Sin embargo, el teísmo sostiene que a pesar de que Dios no destruiría, aniquilaría, todo el mal sin destruir todo el bien, a pesar de ello, él puede y derrotará, vencerá, todo el mal sin destruir el libre albedrío. El argumento es el siguiente, 1. Dios es todo bueno y desea derrotar el mal. 2. Dios es todo poderoso y puede derrotar el mal. 3. El mal aún no ha sido derrotado. 4. Por consiguiente, un día será derrotado. El poder y la perfección infinitos de Dios garantizan la eventual derrota del mal. El hecho de que aún no se ha llevado a cabo de ninguna manera disminuye la certeza de que será derrotado. A pesar de que el mal no puede ser derrotado sin destruir el libre albedrío, aún así será vencido. Un Dios todo poderoso podría, por ejemplo, separar a una buena persona del mal según lo que esa persona escoge libremente. Aquellas personas que aman a Dios serán separadas de las que no lo hacen. Aquellas personas que desean el bien pero están impedidas por el mal sus buenos propósitos ya no se verán frustrados. Y aquellas personas que hacen el mal y que se encuentran obstaculizadas por las buenas influencias ya no serán fastidiadas por los pinchazos del bien. Cada una, ya sea en el cielo o en el infierno, lo obtendrá de acuerdo a su libre albedrío. De esta forma la victoria de Dios sobre el mal no viola el libre albedrío. No solamente puede un Dios teísta derrotar el mal, sino que lo hará. Esto lo sabemos porque él es todo bueno y querrá destruir el mal. Y debido a que él es todopoderoso él puede derrotar el mal. Por consiguiente, él lo hará. La garantía de que el mal será vencido es la naturaleza de un Dios teísta. Ningún mal es bueno, pero algún mal tiene un bien propósito. Por ejemplo, los dolores de advertencia son dolorosos, pero su dolor tiene un buen propósito. Por supuesto, no todo mal parece ser de ese tipo. Entonces, ¿qué parte del mal parece no tener un buen propósito? El problema se puede resumir así, 1. Un Dios todo bueno debe tener un buen propósito para todo. 2. No existe un buen propósito para algún sufrimiento. 3. Por consiguiente, no puede existir un Dios todo bueno. Parece evidente que existe un sufrimiento sin sentido en el mundo. 4. Algunas personas se hacen mejores con el sufrimiento, pero otras se amargan más. Los huesos rotos son más fuertes cuando sanan, pero hay algunos que nunca sanan. Muchos mueren. Entonces, ¿qué acerca de todo ese mal sin propósito en el mundo? La respuesta teísta al mal aparentemente sin sentido es cuádruple. Primero, Dios tiene un buen propósito para todo. Segundo, nosotros sabemos de un buen propósito para mucho mal. Tercero, algún mal es un producto secundario del bien. Cuarto, Dios puede sacar el bien del mal. Dios tiene un buen propósito para todo. El antiteísta no toma en cuenta una importante distinción. Dios conoce un buen propósito para todo mal, aun si nosotros no lo conocemos. Simplemente porque las mentes finitas no pueden concebir que haya un buen propósito para algún mal no quiere decir que no existe ninguno. Puesto que Dios es omnisciente, él lo conoce todo. Y puesto que él es omnivenévolo, él tiene un buen propósito para todo. Por lo tanto, Dios sí conoce un buen propósito para todo mal, aun si nosotros no lo conocemos. 1.1 Dios omnivenévolo tiene un buen propósito para todo. 2. Existe algún mal para el cual nosotros no vemos ningún propósito bueno. 3. Por consiguiente, existe un buen propósito para todo mal, aun si nosotros no lo vemos. El hecho de que los seres finitos no vean el propósito para algún mal no quiere decir que no exista ninguno. Esta inhabilidad para ver el propósito del mal no desaprueba la benevolencia de Dios, meramente revela nuestra ignorancia. El propósito para mucho mal es conocido por nosotros. A pesar del hecho de que no lo conocemos todo, sí conocemos algo. Y lo que sí conocemos es que existe un buen propósito para mucho mal. Los dolores de advertencia tienen un buen propósito. De hecho, la habilidad para tener dolor tiene un buen propósito. Si no tuviéramos un sistema nervioso podríamos destruirnos sin siquiera sentir dolor alguno. También, el dolor físico puede ser una advertencia para salvarnos de un desastre moral. Como dijo C. S. Lewis, el dolor es el megáfono de Dios para advertirle a un mundo moralmente sordo. Y si nosotros como seres finitos conocemos un buen propósito para mucho mal, entonces seguramente una mente infinita puede conocer un buen propósito para el resto. Algunas veces el mal es un subproducto de un buen propósito. Ningún mal específico necesita de un buen propósito. Algún mal puede simplemente ser un subproducto de un buen propósito. Pájaro que madruga come gusano, pero el gusano tempranero es comido. Lo que es vida para una forma superior es muerte para una forma inferior. Las plantas y los animales mueren para que las personas puedan tener alimento que comer. Entonces, el mal es el resultado del bien porque es la consecuencia de un buen propósito. Por lo tanto, la respuesta se puede ver de la manera siguiente, 1. Dios tiene un buen propósito para todo lo que él hace. 2. Algunos propósitos buenos tienen subproductos malos. 3. Por consiguiente, algún mal es un subproducto de un buen propósito. No todo evento específico en el mundo necesita tener un propósito bueno, solamente el propósito general necesita ser bueno. El herrero tiene un buen propósito al martillar el hierro derretido y hacer una herradura. Sin embargo, no todas las chispas que vuelan tienen un propósito en su destino. Algunas chispar pueden causar incendios. De la misma manera, Dios tuvo un buen propósito al crear el agua, para sostener la vida, pero si alguna persona se ahoga eso sería un subproducto de ese buen propósito. Entonces, cada ahogado específico necesita tener un buen propósito, a pesar del propósito que tuvo el agua al haber sido hecha. Serían muchas las cosas que faltarían si Dios no permitiera que el mal existiese. El fuego no quema a menos que el aire sea consumido. Tampoco la justa retribución es infligida ni la paciencia se obtiene, sino por medio del mal de la tribulación. Dios puede sacar el bien del mal. Por supuesto, Dios es todopoderoso y él puede redimir el bien aún del propio mal. Una persona que se está ahogando puede inspirar actos de valentía. A pesar de que el aserrino es un subproducto de aserrar la madera, se puede utilizar para hacer papel. De la misma manera, Dios en su providencia puede redimir mucho, si no todo, el bien de los subproductos del mal en el mundo. Dios en ningún modo permitiría que el mal existiese en sus obras a menos que él fuera tan todopoderoso y tan todo bueno para producir el bien del mal. Eso no quiere decir que este mundo presente es el mejor de todos los mundos posibles. Significa que Dios lo ha hecho de la mejor forma posible para obtener su meta final para un bien mayor. Dios no siempre redime el bien de cada subproducto del mal en un mundo caído. Esto podría ser cierto tanto en el ámbito físico como en el moral. Como los desechos radioactivos, algunos subproductos malos pueden resistir el reproceso. Ciertamente, tomando en cuanto a la segunda ley de la termodinámica, el mundo físico está decayendo. Pero Dios tiene el poder de recrearlo, comparece 2 Pedro 3 13. La muerte humana puede ser superada por la resurrección, comparece Romanos 8, 1 Corintios 15. Ninguno de estos es un problema para un Dios omnipotente. El problema del mal físico. Las soluciones al problema del mal, mencionados en los artículos anteriores, no parecen resolver el problema de los desastres naturales. ¿Por qué tornados, huracanes, y terremotos? No es con decir que el libre albedrío de las criaturas es la causa de todo eso. Además, muchas personas inocentes mueren a causa de ello. Entonces, ¿cómo podemos explicar el mal natural? En forma lógica sería así, 1. El mal moral se explica por el libre albedrío. 2. Pero algún mal natural no es el resultado del libre albedrío. 3. El mal natural no puede ser explicado por el libre albedrío de las criaturas. 4. Por consiguiente, Dios debe de ser el responsable del mal natural. 5. Pero los males naturales causan el sufrimiento y la muerte de seres inocentes. 6. Por consiguiente, Dios es responsable por el sufrimiento y la muerte de seres inocentes. Los teístas cuestionan varias de las premisas de este argumento. Una respuesta a la premisa 5, por ejemplo, es que en este mundo caído nadie es inocente. 7. Nosotros pecamos en Adán, Romanos 5 12, y como consecuencia de ello merecemos la muerte, Romanos 6 23. Los desastres naturales son el resultado directo de la maldición sobre la creación debido a la caída de la humanidad, Génesis 3, Romanos 8. Eso no será removido sino hasta que Cristo retorne, Apocalipsis 21, 22. De la misma manera, la proposición 6 es errónea, porque simplemente implica que Dios es moralmente culpable por tomar la vida de una criatura. Este es un error terminante, puesto que asume de manera errónea que, puesto que es malo que una criatura tome una vida inocente, también es malo que el creador lo haga. Pero Dios es quien dio la vida y solamente él tiene el derecho de quitarla, comparece Deuteronomio 32 2.39, Job 1 21. Nosotros no dimos la vida, ni tampoco tenemos el derecho de poder quitarla. La premisa 3 definitivamente está equivocada. Porque el teísmo puede explicar todo el mal natural refiriéndose al libre albedrío. En lenguaje bíblico, el libre albedrío de Adán y Eva trajo el desastre natural a este mundo. Además el libre albedrío de los ángeles malos es la explicación para el resto del sufrimiento humano. Pero aún colocando esta posibilidad a un lado, la cual en sí misma puede explicar todo el mal natural, el sufrimiento físico puede ser explicado en referencia al libre albedrío humano. 1.Algún sufrimiento nos viene directamente por nuestro propio libre albedrío. Escoger abusar de mi cuerpo puede dar como resultado una enfermedad. 2.Algún sufrimiento nos viene indirectamente por nuestro propio libre albedrío. Escoger ser uno perezoso puede resultar en pobreza. 3.Algún mal físico a otras personas puede ser el resultado de nuestro libre albedrío, como es el caso del abuso con hidugal o hacia la niñez. 4.Algunas personas sufren indirectamente debido a nuestro libre albedrío. El alcoholismo puede llevar a la pobreza de los hijos. 5.Algún mal físico puede ser un subproducto necesario de un buen proceso. La lluvia, el aire caliente y el aire frío son necesarios para los alimentos y la vida, pero un subproducto de estas fuerzas es un tornado. 6.Algún mal físico puede ser necesario como una condición para obtener un bien moral aún mayor. Dios sueza al dolor para obtener nuestra atención. Muchas personas se han acercado a Dios a través del sufrimiento. 7.Algún sufrimiento físico puede ser necesario como una condición para obtener un bien moral aún mayor. De la misma manera como los diamantes se forman bajo presión, así lo es nuestro carácter. 8.Algún mal físico es un concomitante necesario para un mundo físico moralmente y bueno. Por ejemplo, es bueno tener agua para nadar o navegar en un bote, pero un concomitante necesario es que también nos podemos ahogar en ella. Es bueno tener sexo para la procreación y el deleite, a pesar de que eso hace posible la violación. Es bueno tener alimento para comer, pero eso también hace posible que uno muera de envenenamiento alimentario. En este punto el crítico preguntaría por qué es necesario un mundo físico. ¿Por qué Dios no hizo solamente espíritus, los cuales no pueden lastimar sus cuerpos ni morir? La respuesta es, Dios los hizo, se llaman ángeles. El problema es que, mientras que ningún ángel puede morir de envenenamiento alimentario, tampoco pueden disfrutar de una buena costilla de carne. Mientras que ningún ángel puede ahogarse, ningún ha ido a nadar o a esquiar sobre el agua. Ningún ángel ha sido violado jamás, pero tampoco ha disfrutado del sexo ni de la condición de tener un hijo. Mateo 22 30. En esta clase de mundo físico, simplemente debemos tomar el mal concomitante junto con el bien. Eventualmente, por supuesto, los teístas cristianos creen que Dios nos redimirá de todo mal físico también, dándonos unos cuerpos inmortales e incorruptibles. Pero si tuviéramos esos cuerpos antes de estar moralmente listos para tenerlos, no habríamos obtenido el progreso moral necesario para estar preparados para ellos. Lo evitable del mal. Si Dios sabía que el mal iba a ocurrir, ¿por qué lo creó? Dios era libre para crear o no crear. Porque él escogió crear un mundo que él sabía iba a fracasar. Los teístas creen que Dios es omnisciente, todo bueno y libre. Como un Dios omnisciente, Dios previó el mal. Como libre, él pudo haber evitado crear el mundo. Pero esto está en conflicto con un Dios todo bueno, ya que ese Dios debe de haber tenido un buen propósito para crear un mundo que él sabía que caería. Entonces, ¿por qué lo creó? Había otras alternativas mejores abiertas para Dios. Él pudo no haber creado absolutamente nada. Él pudo haber creado un mundo no moral el cual crecería de pecado. Él pudo haber creado un mundo libre en el cual nadie podría haber escogido pecar. Él pudo haber creado un mundo en el cual el pecado ocurría pero en el cual finalmente todas las personas serían salvas. Cualquiera de estos mundos habrían sido mejores que el mundo concebido por el teísta cristiano ortodoxo, en donde el mal sucede y en donde no todas las personas serían salvas al final. El problema toma la forma siguiente, 1. Dios pudo haber escogido una mejor alternativa al, a, no crear nada del todo, b, no crear un mundo libre, c, crear un mundo libre que no pecaría, d, crear un mundo que pecaría pero todas las personas serían salvas. 2. Pero Dios no escogió ninguna de esas alternativas mejores. 3. Por consiguiente, Dios no hizo lo mejor que pudo. 4. Pero en hacer menos que lo mejor es un mal para Dios. 5. Por consiguiente, no existe ningún Dios todo perfecto. Algunas personas teístas retan la cuarta premisa argumentando que Dios no tenía que hacer lo mejor, él meramente tiene que hacer el bien. Y lo que él hizo al crear este mundo fue bueno, a pesar de que pudo haber creado algo mejor. Pero asumir, de este argumento, que Dios debe de hacer lo mejor que puede, ¿no es otra alternativa realmente mejor que este mundo? Las personas teístas dicen no. Un no mundo es mejor que algún mundo. Lo nada es mejor que algo. Este es un error terminante clásico. Algo y nada no tienen nada en común, por eso no pueden compararse. No es ni siquiera como comparar manzanas con naranjas, puesto que ambas son frutas. Es como comparar manzanas con no manzanas, insistiendo que las no manzanas tienen mejor sabor. Un mundo no libre no es moralmente mejor que un mundo libre. Un mundo no libre es un mundo no moral puesto que se requiere de libre albedrío para lo moral. Un mundo no moral no puede ser mejor que un mundo moral. Puesto que un mundo no libre no es un mundo moral, no existe ninguna base moral de comparación. Esto también es un error terminante. Un mundo libre en el cual no existe el pecado o aún un mundo libre en el cual todas las personas pecan pero luego son salvas, es concebible pero puede no ser logrado. Mientras que todas las personas sean realmente libres, siempre es posible que alguna de ellas rehúsa hacer el bien. Claro, Dios podría obligar a todas las personas a hacer el bien, pero entonces no serían libres. La libertad forzada no es libertad del todo. Puesto que Dios es amor, él no puede imponerse a sí mismo sobre cada persona en contra de la voluntad de esa persona. El amor forzado no es amor, es violación. Y Dios no es un violador divino. El amor debe obrar persuasivamente pero no coercitivamente. Por lo tanto, en todo mundo concebiblemente libre alguna persona debe de escoger hacer el mal, así que un mundo perfectamente libre de mal no puede ser posible. Un mundo en donde el pecado nunca se materializa es concebible pero no puede ser lo más deseable moralmente. Si el mal no es permitido, entonces no puede ser derrotado. Igual que los automóviles, un mundo probado es mejor que uno no probado. O, para ponerlo de otra manera, ningún boxeador puede derrotar a su oponente sin meterse al cuadrilátero. Dios puede haber permitido el mal para poder derrotarlo. Si el mal no es permitido, entonces las virtudes más elevadas no pueden ser alcanzadas. Sin dolor no hay ganancia. La forma de que se experimente el gozo del perdón sin haber primero caído en pecado. Entonces, un mundo en donde el mal no es derrotado ni se alcanzan los bienes más elevados, no sería el mejor mundo logrado. Por consiguiente, mientras que un mundo en el cual el pecado no ocurre es concebible teoréticamente, sería moralmente inferior. Conclusión Nadie ha podido demostrar que cualquier mundo alternativo es mejor que el que tenemos ahora. Por lo tanto, ninguna persona antiteísta puede mostrar que Dios no creó el mejor mundo, a pesar de la privación del bien. Esto, por supuesto, no quiere decir que la persona ateísta no está comprometida con la creencia de que este mundo presente es el mejor mundo que se puede lograr. Dios no ha terminado aún, y las escrituras prometen que algo mejor será logrado. La suposición antiteísta es que este mundo es el mejor camino al mejor mundo que se puede lograr. Paz en medio de la confusión Por John Ankerberg A la luz de todo lo que está sucediendo en nuestro país y las circunstancias a las que todos nos enfrentamos, yo quería decirles a ustedes una palabra de ánimo. Una de las cosas que a las personas les hace falta en este momento es paz. Todas están preocupadas, ansiosas y pensando acerca del mañana. Pero la Biblia enseña que, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones y mentes en Cristo Jesús. En otras palabras, Dios nos dice que él ha diseñado la vida cristiana para darnos la victoria sobre la tiranía de nuestras circunstancias y los problemas que tenemos. Desafortunadamente, muchas personas cristianas verdaderas no están experimentando esta maravillosa paz que Dios quiere que tengan. Entonces, lo que quiero hablarles es cómo pueden ustedes experimentar la paz de Dios, sin importar las circunstancias a las que se enfrentan. Usted podrá decir, John, usted realmente no sabe a lo que me estoy enfrentando. Ni siquiera puedo dormir en las noches. Me muevo de un lado a otro en la cama pensando acerca de nuestro país, mi familia, mi trabajo, mis finanzas. Pareciera que no puedo quitar mi mente de esas cosas y así dejar de preocuparme acerca de las cosas malas que pueden suceder mañana. Veamos algunas de las cosas que tememos. Sabía usted que apenas cinco días antes del ataque a nuestro país el 11 de septiembre, yo había hablado en una conferencia y estaba de visita a Nueva York. Una noche, mi esposa Darlene, mi hija Michele, y yo subimos hasta la terraza del edificio en Piedestate. Miramos alrededor de la ciudad y vimos las torres gemelas brillando en la noche. Unos días más tarde, nos horrorizamos al ver esos dos edificios desplomarse. Cuando se desplomaban no dejamos de pensar en los pastores y amigos que conocíamos y que vivían y trabajaban en Nueva York. Ahora, después de eso, todos vivimos bajo una tensión que pareciera que nos quita la paz y el gozo de todos los días. Piensen en aquellas personas que experimentaron el desastre en la ciudad de Nueva York, quienes perdieron esposos, esposas, o hijos. Ellas experimentaron la ruptura de edificios y hogares. Hay miles de otras personas que han perdido sus trabajos, otras que tienen hijos o hijas en el servicio militar que están siendo enviados a la zona de peligro. Todas estas cosas les han causado ansiedad y temor. ¿Creen ustedes que es posible para una persona cristiana que encuentre la paz bajo esas circunstancias? Quizás usted está recién casado, o recién casada, o usted está lo suficientemente mayor para jubilarse y está viviendo bajo un ingreso fijo, y si sus finanzas solamente se reducen un poquito, o sus gastos aumentan aún un poquito, usted está en problemas. Solamente el darse cuenta de que esa posibilidad le puede suceder a usted, usted ya no está feliz ni tiene paz. Alejándonos de esa tragedia que sucedió en nuestro país, algunos de ustedes pueden estar viviendo un matrimonio infeliz. Usted lo ha intentado una y otra vez pero todo pareciera que no funciona como usted desea y su vida es un trastorno. Quizás una de sus más grandes preocupaciones que le están causando ansiedad y le lleva al pánico es la idea de perder la salud. La pérdida de la salud nos puede obligar a reordenar los días restantes de nuestras vidas, lo cual no queremos hacer. Nos puede obligar a vivir de una manera diferente a la que planeábamos tener. Luego nos preocupamos acerca del máximo problema del dolor, la enfermedad y la muerte. Escuchamos historias como la de Joni Arexon Tauda que quedó paralítico y confinado a una silla de ruedas. Y decimos, si eso me sucediera a mí, me volvería loco. Quizás lo peor que puede suceder es ver a un niño morir. Mi primo Jim, pastor de una iglesia en Michigan, me contó que su hijo de 11 años empezó a tener dolores de cabeza. Los médicos le diagnosticaron un tumor cerebral que era un cáncer agresivo. Cuatro meses después murió en brazos de su madre en el día de la madre. Díjeme preguntarle a usted, si usted hubiera cambiado de lugar con mi primo y su esposa, ¿cree usted que habría podido decir que experimentó la paz de Dios durante los días oscuros de esa tragedia? Recuerdo que al final del funeral, mi primo y su esposa se pusieron de pie y dijeron que a pesar del dolor y la pena de haber perdido a su hijo, habían sentido la paz de Dios. ¿Con qué problemas se enfrenta usted hoy? ¿Está usted sintiendo la paz de Dios en medio de sus problemas? Si usted dice, no, yo no tengo la menor idea de lo que usted me está diciendo, John, entonces me gustaría mostrarle en dónde y cómo es que Dios dice que usted puede experimentar esa paz. Las buenas noticias son estas. Las escrituras enseñan que Dios le puede llevar a usted a un lugar en donde no tendrá ansiedad por nada de lo que enfrentará, una paz que le permitirá descansar y verdaderamente reposar y dormir durante la noche. Ustedes saben, todas las personas se pueden acostar, pero la pregunta es, ¿Puede usted dormir? El salmista dijo, yo me acosté y dormí, Salmo 3 2.5. Él dijo que lo podía hacer a pesar de que estaba rodeado de enemigos que querían matarlo y también se estaba enfrentando a muchas otras dificultades y pruebas. El salmista dijo que él podía dormir a pesar de todo eso porque confiaba en el Señor. De hecho, admitámoslo, probablemente no haya nada que provea una prueba tan completa de la realidad de nuestra fe cristiana como este asunto de la paz. Usted puede decir que es cristiano, que tiene fe en el Señor y que lee la Biblia y ora, pero otra cosa es realmente experimentar y mantener un estado de gozo cuando uno está pasando por verdaderos problemas y dificultades. Entonces, la paz es una prueba muy práctica. De hecho, si usted es una persona cristiana, ¿qué diferente es de las personas que no tienen ninguna fe? Los amigos no cristianos están muy interesados en este tópico. La mayoría del tiempo les importa poco las doctrinas que usted sostiene. Pero si le ven que usted está pasando por alguna tragedia o dificultad y se dan cuenta que usted puede triunfar sobre esos problemas, que usted realmente tiene una verdadera paz en medio de estos, entonces querrán saber cómo es que lo logra usted. La razón del por qué lo quieren saber es simple. Esas personas están preocupadas, son infelices, y están frustradas. Se encuentran inciertas y temerosas porque se enfrentan a las mismas dificultades que todos nosotros tenemos. Si ellas pueden ver que usted tiene paz y está en calma, pueden decir, oiga, ¿cuál es su secreto? Entonces, en dos frentes este asunto de la paz es importante. Es importante para nosotros como individuos porque necesitamos experimentar la paz de Dios de manera personal para poder enfrentarnos a nuestras propias circunstancias, y segundo, es importante si es que vamos a atestiguar de Jesucristo en el mundo. Esas personas están observando. Quieren ver si tenemos algo que ellas no tienen cuando las cosas se ponen difíciles. Entonces, ¿en dónde es que Dios habla de la paz? Vean Filipenses 4 2.67. La palabra de Dios dice, por nada estén ustedes afanosos, si no se han conocido sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Primero se nos dice lo que debemos evitar. Por nada estemos afanosos. Otras traducciones dicen no se inquieten por nada. La palabra inquietar indica un cuido o preocupación excesivos. Lo que la Biblia está enseñando es que no debemos estar demasiado ansiosos, o nerviosos. No debemos ponernos melancólicos y meditativos. No debemos estar pensando acerca de las cosas que podríamos hacerle frente una y otra vez. Ese es el significado del término no estén afanosos. Ahora bien, esto no quiere decir que las personas cristianas no deben hacer una provisión ordinaria para sus vidas ni que no tengamos que ejercer el sentido común. La Biblia no nos anima a ser perezosos. Como ustedes recuerdan, el apóstol Pablo, al escribirle a la iglesia en Tesalónica, dijo, el que no trabaja que no coma, 2 Tesalonicenses 3 10. Las personas cristianas deben trabajar, deben planificar y considerar las maneras del sentido común de las cosas que necesitan hacerse para el futuro. Pero después de haber hecho eso, debemos evitar preocuparnos sobre su resultado. Pero entonces, en segundo lugar, estos versículos nos indican en dónde está el problema. Leemos, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos. Observe que la Biblia dice que es nuestro corazón y nuestro pensamiento los que tienen la tendencia a la ansiedad y la preocupación. Al decirnos esto, la Biblia es muy real y práctica al describir nuestra existencia actual o que experimentamos. El Dr. Martin Lloyd-Jones en su libro, Spiritual Depresión, Its Causes and Cures, La depresión espiritual, sus causas y curas, pregunta, ¿recuerda usted cuando dormía tranquilamente y de un momento a otro despertó y su mente estaba fija en un pensamiento algo horrible y preocupante, y su corazón experimentaba terror y miedo? En un sentido estos pensamientos terribles y este miedo le atacaron a usted y le sacaron fuera de control. No importa lo que usted intentó hacer, no pudo eliminar esos sentimientos, esos pensamientos. Usted habría dado todo en el mundo si hubiera podido volver a dormir, eliminar esos pensamientos, y deshacerse del miedo, pero a pesar de todos sus mejores esfuerzos usted no lo logró. En Filipenses 4 la Biblia nos está enseñando que de lo más profundo de nuestro ser fluyen esos pensamientos y temores. Es la paz de Dios la que guarda el corazón de usted. La palabra corazón utilizada en este versículo no solamente significa el asiento de nuestras emociones, sino que significa el mismo centro de la personalidad suya. El corazón es esa parte de usted que reacciona si su padre o su madre enferman, o si su hijo o hija se lastima en la escuela. Su corazón, su amor por esa persona es la causa de ansiedad y preocupación. Es el centro del ser suyo. Si usted estuviera informado que una persona extraña estuviera herida o enferma, usted no estaría tan ansioso o preocupado como si fuera su propio hijo o hija. Entonces aquí, las escrituras hablan acerca de la fuente de los sentimientos que usted tiene. Es su corazón. Entonces, la palabra mente puede traducirse como pensamiento. Nuestra mente puede llamar pensamientos, puede imaginarse cosas. Nuestra mente empieza a pensar, que si eso o aquello sucede. Nos decimos a nosotros mismos que todo está relativamente bien y bajo control en este momento, pero, que si mañana la temperatura de mi mamá sube, la enfermedad de mi hijo empeora, pierdo mi trabajo, o sucede otro incidente terrorista. La mente suya sigue pensando durante horas y horas si usted existe en un estado de agitación y su imaginación está en fuego. Quizás usted piensa que se encuentra en un aeroplano y se imagina qué haría si esa nave es secuestrada. Su mente estimula sus sentimientos de preocupación y temor en su corazón. En un sentido, usted puede decir que su corazón y su mente le controlan a usted, que le dominan, que le tiranizan. La Biblia nos dice que esto es algo que debemos evitar a toda costa. Pero usted dice, no puedo. No puedo vencer esos sentimientos y pensamientos que se originan en mi corazón y en mi mente. ¿Qué debo hacer para evitar esta confusión, esta carencia de paz, estos pensamientos de ansiedad? Observe que el apóstol Pablo no nos dice, deje de preocuparse. Seré en ese. El mismo Pablo sabía que no tenía sentido decirle a una persona en esa condición que dejar de preocuparse. Sería como decirle a un borracho que deje de tomar. Un borracho no puede dejar de tomar porque se encuentra al borde de su adicción al alcohol. La Biblia no dice, no se preocupe usted. Nunca le sucederá. Ya usted sabe que eso sí puede suceder. Por eso es que usted está preocupado por ello. Es una posibilidad real y ese es nuestro problema. ¿Qué si eso sucede? Sabiendo esto, el apóstol Pablo nos dice qué hacer. Él dice, por nada estén ustedes afanosos, si no se han conocido sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. La respuesta que todos nosotros necesitamos escuchar la encontramos en este versículo. Brevemente, la Biblia nos dice, Dios hará algo por nosotros que nosotros no podemos hacer. Examinemos eso en detalle. Primero, la Biblia dice, presenten sus peticiones a Dios. Esto quiere decir que debemos detenernos y orar. Si usted es una persona cristiana, ¿ha orado usted por nuestro país? ¿Ha orado usted por nuestro presidente? ¿Ha orado usted por el bienestar económico de nuestro país y por los problemas específicos que usted tiene? Usted puede decir, sí, John, pero aún así estoy sufriendo y ya he probado hacer eso. He orado y orado, pero nunca he podido encontrar la paz de la que usted habla. No tiene sentido que usted ahora me diga que solamente ore. Entonces, si usted dice eso, yo quiero que se dé cuenta que el apóstol Pablo debe de haber conocido algo de las personas cristianas en su tiempo que le dirían la misma cosa, porque él define cuidadosamente cómo es que debemos orar. Al decirnos que oremos, Pablo hace la diferencia entre la oración, la súplica y la acción de gracias. Veamos eso. ¿Qué quiere decir él con orar? Ese es un término general e incluye las ideas de adoración y alabanza. Cuando oramos, debemos empezar alabando y adorando al Señor. Si usted tiene problemas que parecen sobrecogedores, si usted está constantemente preocupado y preocupada, y emocionalmente sobrecargado y sobrecargada, y alguien le dice que ore, no simplemente corra a Dios con sus necesidades. Antes de decirle a Dios las necesidades que usted tiene, usted debe orar, eso es, alabar y adorar al Señor. Esta palabra realmente lleva el significado de llegar ante la misma presencia de Dios y encontrarse con él cara a cara. Por el momento olvídese de sus problemas. No comience con sus problemas. Empiece a orar pensando acerca del hecho de que usted se encuentra cara a cara con el Dios del universo. Empiece recordando sus promesas para usted. Usted es su hijo e hija y usted está completamente perdonado y perdonada por lo que Cristo hizo en la cruz. Usted se encuentra en la presencia de Dios si él quiere estar con usted. Empiece a darle gracias por lo que él es. Pero luego en el orden de su oración sigue la súplica. Suplicar es la palabra que significa petición. Debemos acercarnos a Dios en oración ferviente y traer esas cosas particulares que nos conciernen a nosotros a Dios. Debemos ser específicos acerca de nuestras necesidades, pero mientras hacemos eso, Pablo nos aconseja que hagamos una cosa más. Él dice, por nada estén ustedes afanosos, si no se han conocido sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. ¿Qué es la acción de gracias? La acción de gracias es uno de los términos más vitales de todos los demás. Muchas personas cristianas quienes están preocupadas y ansiosas, quienes no tienen paz y se están enfrentando a los problemas de la vida, es aquí mismo en donde están perdidos. La Biblia dice que debemos orar con acción de gracias. Eso quiere decir que si tenemos algún resentimiento en contra de Dios en nuestro corazón, no tenemos el derecho de esperar la paz de Dios que guarda nuestro corazón y nuestra mente. Si usted se pone sobre sus rodillas y piensa que Dios está en contra suya, mejor levántese y diríjase a otro lado. La Biblia dice que debemos acercarnos a Dios con acción de gracias. No debe de existir ninguna duda en nuestra mente cuando leemos las Escrituras en cuanto a la bondad de Dios hacia nosotros. Es cierto, tenemos nuestros problemas y preocupaciones, tenemos nuestros pecados, pero de rodillas ante Dios, debemos preguntarnos, ¿por qué cosa debo verdaderamente agradecerle a Dios? No importa las circunstancias en las que usted se encuentra actualmente, ¿no puede solamente agradecerle a Dios por la salvación suya? ¿No puede decir usted, gracias, Señor, que enviaste a tu hijo para morir en la cruz por mis pecados? Así es, usted se enfrenta a problemas terribles. Pero ya Dios ha hecho ciertas cosas por usted. Él envió a su propio y precioso hijo al mundo, le vio morir como sustituto suyo, y pagó por todos sus pecados. La Biblia dice que Jesús llevó los pecados suyos en su propio cuerpo en el madero, 1 Pedro 2 24. Usted puede agradecerle a Dios que cuando usted muera, Dios prometió llevarle al cielo. Usted le pertenece a él. Tome un momento y repase las muchas bendiciones que usted ha recibido de Dios en el pasado. ¿Cuáles son las razones por las que usted puede agradecerle y alabar a Dios? Piense sobre ellas. Dios dice que nos ama tanto que los mismos cabellos de nuestra cabeza están contados. Él se preocupa por nosotros. Entonces, solamente después de hacer todas estas cosas es que se nos dice que derramemos nuestro corazón y nuestras peticiones a Dios. Debemos orar, y debemos adorar a Dios, pensando quién es él, y dándonos cuenta que estamos en su presencia. Debemos llegar a su presencia sabiendo y creyendo que él nos ama. Debemos alabarlo por lo que él ha hecho por nosotros en el pasado y lo que hará por nosotros en el futuro, alabándolo y adorándolo por lo que él es. Entonces, con la confianza de la fe debemos hacer nuestras peticiones conocidas a Dios. El apóstol Pablo al escribir lo anterior no está promoviendo un grito desesperado en la oscuridad, un llamado frenético a Dios sin tener un pensamiento consciente de nuestra parte. No. Primero, debemos adorarle, y luego le presentamos nuestras peticiones. Hasta el momento en este pasaje hemos visto lo que no debemos hacer, hemos visto lo que estamos supuestos a hacer, y ahora la Biblia nos brinda una gentil promesa a aquellos de nosotros que hacemos lo que dice. Leemos, sean conocidas las peticiones de ustedes delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Ahora, ¿cuál es esta paz que el apóstol Pablo dice que guardará nuestros corazones y mentes? Primero, él no dice que la paz de Dios consiste en un reacomodo positivo de las circunstancias y dificultades que usted tiene por delante. Este versículo no le promete a usted que su mal matrimonio, la pérdida de su trabajo, el hecho de que usted tiene cáncer, o los peligros a que nos enfrentamos en nuestro país serán arreglados de inmediato. No. Lo que la Biblia está enseñando aquí es que no importa cuáles son las circunstancias a las que nos enfrentamos, tendremos paz a pesar de ellas. Otra manera de decir eso es esta. La Biblia no enseña que la misma cosa que usted teme no se va a llevar a cabo, en vez de ello, lo que la Biblia enseña es que Dios guardará su corazón y su mente en un estado de paz no importa lo que suceda. Es la paz sobrenatural que Dios le da a usted lo que le calma, lo aquieta, y le asegura que él aún está en control. Esta es la victoria que los cristianos tienen, que cualquiera que sea la situación a la que nos enfrentamos, podemos vivir por encima de esas circunstancias en paz, a pesar de que estemos pasando tiempos difíciles. Si hoy usted no conoce personalmente a Dios, entonces acérquese a él para recibir el regalo de la salvación. Él se lo ofrece gratuitamente. La Biblia dice, y todo aquel que invocar el nombre del Señor, será salvo. Admita usted ante Dios que es una persona pecadora, que usted no puede salvarse por sí mismo. Transfiera toda su confianza de usted mismo a Jesucristo que le ama y que murió en la cruz para pagar todos los pecados suyos. Pídale que le perdone y que entre en la vida suya. En el momento en que usted pone su fe en Cristo, él le salvará. Y si usted es una persona cristiana que vive sin tener paz, acérquese al Señor en oración, reclamando esta promesa, y permítale a Dios hacer lo que solamente él pueda hacer. Permítale darle paz en medio de las circunstancias que usted tiene.